La palabra tiene el señor Diputado Jorge Barreto. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor Ministro. Concretamente, señor Ministro, ustedes en campaña hicieron bandera de la cuestión de las economías regionales. Usted sabe que en Entre Ríos tiene un complejo tanto en la cría de pollos como de cerdos, como un complejo arrocero importante. También me imagino que debe saber que desde enero a mayo de este año la importación de carne de cerdo aumentó en un 77% de pollo en un 1.330% y en arroz un 29%. Mi pregunta concretamente, señor Ministro, es cómo piensan ustedes fortalecer la economía regional entrerriana cuando están habilitando la importación de estos productos del extranjero. La segunda pregunta tiene que ver con por qué no se ha reglamentado aún la ley 27.132 que tiene que ver con la reactivación del ferrocarril, tanto de carga como de pasajeros, que fue aprobada el año pasado por este Congreso Nacional. Y la última inquietud que tiene que ver con actualidad. En este momento usted sabe que está siendo reprimida una manifestación en la autopista Buenos Aires-La Plata por parte de Gendarmería. Hay organizaciones políticas y sociales que están reclamando básicamente que se pare un poco con el modelo neoliberal imperante. La protesta iba a estar hasta las 3 de la tarde y a las 3 menos 10, Gendarmería avanzó sobre la gente, había mujeres y niños con camiones hidrantes y balas de goma. En este momento está ocurriendo esto. Mi pregunta, concretamente, señor Ministro, es si el Gobierno Nacional está implementando el protocolo de la Ministra Bullrich con respecto a las manifestaciones, dado que últimamente ha habido bastante represión a las manifestaciones callejeras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.